Tengo aquí un Nexus S que es el que continúa la saga iniciada por el Nexus One Es decir, que ten Android puro, sen ninguna capa de Samsung, en este caso, como de Samsung Podemos ver unos ajustes que ten a versión 2.3.3, esto de Gingerbread, que es la última versión que hay en el mercado de Android Tengo un terminal muy bonito físicamente, tengo un lateral, una tecla de encendido, una cámara traseira En la parte de abajo hay un carcador y la entrada de Jack Y si miramos de lado podemos ver que ten una pequeña curvatura Tengo algunas cosas que no estamos acostumados, como por ejemplo tags Que son etiquetas que tienen que ver con el chip NFC que trae este dispositivo Es un terminal muy potente, pero que se cadra, pues queda un poco desfasado a presentarse o Samsung Galaxy S ¡Suscríbete al canal!